de nuevo la plaga de ratas se hizo intolerable para todos captores y cautivos así que se tomaron medidas a los dos días llegaron varios soldados con un buen número de perros perdigueros que fueron soltando por todas partes para cazar a los infestos roedores antes de que propagaran enfermedades a toda la población de winchester los canes holisqueaban muy vivaracho sopeando por todos los rincones y oquedades cuando hallaban el rastro de alguna iban tras ella en tropel para devorarla de un bocado sin embargo las ratas estaban tan gordas y bien alimentadas que si las acorralaban a ladridos en un rincón saltaban a morder los hocicos de los perros y estos gemían de dolor más de un perro acabó con desgarres por los morros y una mañana apareció uno muerto en el patio medio devorado por las ratas los ingleses entonces pidieron la colaboración de los prisioneros de guerra para extinguir la plaga por cada cubo de ratas muertas que entregáramos se ofrecerían hasta tres peniques los franceses rehusaron ayudar en el exterminio de la plaga según estos las personas que anduvieran matando y persiguiendo a las ratas quedaban expuestas a contraer enfermedades que luego podrían transmitir al resto de los marineros del pabellón causando una epidemia los españoles en cambio preferimos colaborar en acabar con el mal que nos acuciaba a todos antes de morir de rabia o peste si dejábamos proliferar las ratas a su antojo el mal sería aún mucho peor a cambio de nuestra colaboración demandamos cinco peniques por cada cubo en vez de tres ya que tuvimos por certero el dictamen de los franceses y si los nuestros iban a arriesgarse mientras que los franceses iban a beneficiarse sin aportar entonces debíamos cobrar por cada cubo más los ingleses estuvieron de acuerdo fandiño era el más diestro en matar ratas nada más conseguir sus primeros peniques compró un cubo y vino pasado de los mercaderes lo que suscitó la intriga de muchos porque nos pareció que aquel taimado gallego conocía una manera bastante artificiosa de cazar roedores mendieta me decía y este gallego no se valdrá de algún subterfugio para cazar tantas ratas y no quiere compartir su secreto con nosotros ninguno acertaba a explicar como con un cubo vacío y vinagre se pudieran atrapar ratas en cantidades industriales por lo que algunos espiamos a fandiño por ver si descubríamos qué métodos eran aquellos que usaba y así ganar una buena cantidad de peniques que pudiéramos trocar luego por mantas pan o agua ardiente de los mercaderes que se apostaban frente al penal una tarde me deslicé hasta el coi de fandiño este dormía con su mano apoyada sobre un plato de latón que cubría el cubo me obstiné en levantar la tapa por ver qué mecanismo era aquel pero al moverla fandiño despertó y estuvo a punto de descargar un terrible golpe en mi sesera a robar mi sustento vienes mal ángel mala muerte te daré le expliqué que mi intención no era robarle nada sino que quería que compartiera conmigo su método para atrapar ratas mi método dices que vienes a descubrir fandiño empezó a reír a mandíbula batiente y me invitó a mirar adentro del cubo que lo iba a entender de inmediato retiré la tapa por completo y comprobé que lo que guardaba fandiño no era ningún mecanismo sorprendente sino una despensa de ratas en vinagre las había despellejado arrancado la cabeza y limpiado de asaduras como un pescado así abiertas en canal aquellas ratas muertas parecían las palomas que servíamos a los huéspedes en la posada me quedé perplejo y hasta me provocaron arcadas pero fandiño los ingleses están pagando cinco peniques por cada cubo con el dinero puedes comprar comida más digna que ésta le advertía yo sin embargo me contestó ay martín martín qué pocas estrecheces pasaste en vida ya me gustaría verte a la deriva y con la despensa vacía en mitad del pacífico por un ducado las pagaban entonces no por cinco peniques cada cubo las que vienen con sarna no las como esas se las vendo a los ingleses pero estas que guardo están bien alimentadas porque se han debido de criar en el campo si les sacas las tripas y el pellejo y las curas en vinagre en un par de días se dejan comer bastante bien al fuego y es carne fresca que no embutido además su carne sabe como la de puerco a mí este penal me empieza a parecer el mismísimo palacio de versalles hasta estoy engordando tú que pensabas que iba a trabajar yo de matarratas para al rey de inglaterra anda ya que venga él de londres y las caces y tanto las quiere a mí como en el solar de los aizpuru nunca me faltaron ni perdices ni un lechal por noche buena todo aquello me parecía repugnante fandiño sin embargo insistía en convidarme y a mí se me arrugaba la cara del asco que me daban ese mismo día a la hora del rancho llegó a donde yo estaba con mendieta sentado con un par de humeantes ratas envueltas en un trozo de tela martín aquí os traigo los más altos manjares de todo aventurero un soldado me las arrima a un fogón y me las como a mediodía porque no las probáis el hígado y las patas de atrás son las partes más sabrosas vamos martín no seas tan melindroso no sabes cuántas ratas e inmundicias se han comido los marineros de todas las naciones y ciertamente es más conveniente comerse las ratas que ellas acaben devorándote a ti a poco de iniciar la campaña contra las ratas llegaron quejas al alcaide de la cárcel por el espectáculo tan desagradable de carros con toneles y cajones repletos de ratas muertas que aquello de recoger ratas era soez y asqueroso indigno para los soldados de su majestad británica por lo que se resolvió justo antes de que se acabara de erradicar la plaga que simplemente se intercambiarían los rabos a razón de 10 por los mismos peniques de manera que muchos españoles que ya empezaban a incluir pan queso cerveza y aguardiente de los mercaderes en su dieta vieron la oportunidad de pasar su cautiverio con un negocio lucrativo e interminable ahora ya no mataban a las ratas sino que solamente le arrancaban el rabo para que éstas siguieran reproduciéndose otros aunque más bien intencionados tampoco las mataban ya porque sin la colaboración de los ingleses donde se suponía que debían de arrojar los cadáveres de los animales para deshacerse de ellos acumularlos en el pabellón o dispersarlas por los alrededores supondría un menoscabo inmenso para la salud lo que subvertía el motivo de la campaña entera estaba claro que ni con las excesivas precauciones de unos ni con las ínfulas de otros se atajaría un problema que acuciaba a todos por igual porque todavía no conozco yo ningún roedor que haga distinciones entre colores patrias ni banderas los ingleses no tardarían en percatarse de la picaresca española cuando uno de los sabuesos capturó alguna de esas ratas sin rabo y avistaron a otras correteando por ahí sin su apéndice entendieron al momento por qué no remitía la plaga si eran tantos los rabos que pagaban a diario las ratas al no morir seguían multiplicándose en cualquier caso los ingleses como recurso de última instancia optaron por fumigar los pabellones con unos vapores sulfurosos antes de que brotara la peste o el tifus a los españoles les pareció muy buena idea siempre y cuando no tuvieran que salir al patio a soportar las inclemencias del tiempo mientras durara la desinfección cuando los ingleses supieron que los españoles se negaban a vaciar los pabellones trataron de buenas maneras de explicarles por qué no podían permanecer dentro pero estos le respondieron con un que como dice y atrancaron la puerta al momento se personó un sargento muy mal encarado de nombre smithers quien había recibido órdenes expresas del alcaide para que se llevaran a cabo las medidas con urgencia smithers reunió a un pelotón de soldados frente a la entrada del pabellón y se dirigió a los del interior con amenazas de echar abajo la puerta que si no habrían inmediatamente que se atuvieran a las consecuencias las amenazas fueron desoídas menos temían aquellos hombres a los golpes que les propinaran los soldados que al frío así que acabaron desalojados a culatazo limpio y algunos sangrando por la cabeza no sería la peor de las plagas que habríamos de padecer en la casa del rey otra más devastadora traían incubada la nueva remesa de presos españoles que pronto nos haría compañía en el penal coincidió el final del negocio de las ratas con varios eventos importantes de un lado al haber prosperado los españoles gracias a vender cubos de ratas y sus rabos regresaron las hostilidades de los franceses hacia nosotros nos ensaetaban con miradas punzantes pues ansiaban arrebatarnos las ganancias de nuestro esfuerzo de otro con el influjo de 1500 españoles se armaría tal marí morena que haría temblar las rodillas a cualquiera que presenciara algo de naturaleza similar estos compatriotas no sólo trajeron ganas de pelear sino multitud de enfermedades que se propagaron por todo el penal entre ellas unas fiebres malignas que segaron la vida de muchos infelices tanto se expandió el mal que llegó a afectar a los habitantes de winchester y los indujo a una revuelta sin precedentes en qué consistía aquel mal desconocido acuciante y descontrolado eran sólo unas fiebres despiadadas tifus la peste el miedo se apoderó del sentido común los presos veteranos observábamos agolpados frente a los barrotes de los ventanales el grupo tan numeroso de marineros que formaban dentro del patio conforme el alcaide pormenorizaba las normas y sus correspondientes castigos para quien las quebrantara nicolás andónegui se encargaba de traducirles al castellano justo días antes habían capturado a dos marineros cantabros y uno vasco que habían tratado de escapar fingiendo estar enfermos habían estrangulado al centinela del hospital por la noche le habían arrebatado las llaves y habían escapado por el lado norte del edificio con que sigilo debieron de salir para que nadie se diese cuenta a la mañana los tres con las manos a la espalda pendían ahorcados como trofeos de caza en el lado oeste del penal algunos cuestionaban el suceso tal y como lo relataban los ingleses que esos tres no se habrían escapado sino que los habían ejecutado sin más o que los tres desgraciados ya estaban muertos de alguna enfermedad cuando les corrieron el nudo al cuello que si los exhibían era para avisar a los nuevos presos de que no se andarían con remilgos para colgar al aventurero mendieta ajeno al debate musitaba martín vamos a devolverle a esos gabachos lo que nos han hecho pasar se van a enterar ahora a los franceses le rechinaban los dientes cada vez que varios de los nuestros bien provistos de peniques se aproximaban a la empalizada de los mercaderes aireando su prosperidad los españoles guarecidos con mantas nuevas e incluso gruesos tabardos se exhibían por los pabellones con todo descaro nuestros vecinos al vernos tan anchos se acercaban y rodeaban al que caminara solo le sacaban cualquier herramienta que hubieran afilado o les hubiera proporcionado y lo llevaban a su pabellón lejos de la vista de los centinelas y de los nuestros allí les despojaban de todo lo que tuviera de valor y le daban puñadas y puntapiés otras veces si pasabas por algún lugar apartado te cortaban el paso cual salteador de caminos y allí te desvalijaban y hacían burlas de ti te escupían o te orinaban encima esos eran los desmanes que hacían los franceses y que por encontrarnos tan parcos en número no nos atrevíamos a responder yo nunca sufrí tales desmanes que prefería ganar menos haciendo uso de jampier a que me vapulearan en cambio otros se envalentonaban a cruzar al lado francés y entonces se formaban los altercados todavía si ibas acompañado podrías salir indemne pero por ir solo a comprar vituallas a la empalizada podías regresar con una buena tunda todo eso como mencioné arriba estaba a punto de acabar con la llegada de la nueva remesa de marineros algunos de ellos ocuparon los colles que faltaban por completar en nuestro pabellón o que habían quedado libre por cualquier defunción hasta esa fecha uno o dos fallecían por semana un gaditano enorme se instaló junto a la litera que compartía con mendieta esta había pertenecido a un marinero de don ivane que había sucumbido de sabe dios qué nada más tumbarse la tela se resquebrajó de lo que pesaba aquel hombretón que fue a deslomarse sobre las tablas me voy a cagar en la puta madre que me parió rezongaba mendieta le hizo saber que había un coi de sobra y que lo podía ajustar en la litera así iniciaron una conversación el gigante gaditano se llamaba agustín porcel y pertenecía a la tripulación del navío de primera clase diligente que estaba bajo el mando del comandante lángara la escuadra a la que su buque pertenecía había sufrido un terrible descalabro en las inmediaciones de gibraltar porcel no relató lo ocurrido el bloqueo a gibraltar ha sido un despropósito éramos sólo cuatro navíos y dos fragatas frente a toda una flota de más de 20 navíos no teníamos ninguna opción cuando avistamos las primeras velas no éramos capaces de averiguar de cuántas se trataba en realidad porque el cielo estaba brumoso y perdimos un tiempo que nos habría puesto a buen recaudo en algún puerto cuando vimos lo que se nos avecinaba emprendimos la huida pero nos alcanzaron a la tarde y estuvimos enfrascados en el combate hasta medianoche cuando arriamos el pabellón parece que el aire sopla con más fuerza en sus velas que en las nuestras porque no he visto navíos tan veloces como aquellos como bien conoce vuestra excelencia lo que incrementaba muy notablemente la velocidad de aquellas embarcaciones enemigas era el hecho de revestir la obra viva del buque con planchas de cobre por esos días dicha mejora técnica aún no se había incorporado a nuestros navíos a agustín porcel lo apodaban el huevo porque ni a modo de reliquia le quedaba un mísero pelo en el cogote y éste reducía su diámetro por la coronilla su piel ofrecía un aspecto engañoso porque era tan blanca como el bodigo que consagraba el padre juan para la misa sin embargo imponía respeto por su altura y la amplitud de sus espaldas las manazas las traía repletas de callos como si se hubiera pasado toda la vida atizando la pelota contra el frontón tanto mendieta como yo hicimos muy buenas migas con huevo a veces compartíamos con él algo de la comida que comprábamos de los mercaderes de fuera el huevo se haría muy famoso entre los españoles porque fue el primero de los nuestros que sacudió a los franceses no lo presencié pero me dijeron cómo fue ya por esta época andaba yo muy enfermo y como le detallaría vuestra excelencia después unas diabólicas sorguiñas porfiaban por arrastrarme al mismísimo infierno huevo quería cambiar una medallita de nuestra señora del rosario por algo de comida el huevo tenía hambre a todas horas mendieta le advirtió que no se atreviera a cruzar al lado francés solo que era mejor ir acompañado o usar de los servicios de jampier que si lo agarraban le iban a quitar lo que llevara encima y le iban a zurrar a mí tú estás chalado mendieta todavía no ha nacido el que me doblegue a mamporros y diciendo esto se dirigió dando zancadas hasta la empalizada muy decidido y confiado de que no os harían tocarle un hilo del calzón tres franceses entre ellos el marseillés le cerraron el paso y lo acorralaron en una esquina para pedirles l'argent monsieur pero el huevo sin amilanarse ante la situación agarró del calzón al marseillés lo levantó del suelo mientras éste agitaba sus extremidades como una cucaracha y lo repartió tortas y sopapos a los tres poniendo un ojo morado al sañudo marseillés y rompiéndole los dientes a los otros dos de las guantadas y sacudidas que les propinó durante todo el vapuleo les imprecó con palabras malsonantes y sueces con esas venís os voy a machacar por malnacidos hasta hacer de vosotros mazamorra por más que le rogaran misericord monsieur misericord el huevo no se detuvo hasta verlos quietos en el suelo a los tres al día siguiente se supo la anécdota y más de uno salió afuera pese al frío por tal de ver al marseillés sojuzgado y hacer burlas de él marseillés te caíste pues marseillés el huevo ha preguntado por ti porque no va a saberlo todos se mofaban aquel francés tenía muy mala sangre y a veces inflamar más de la cuenta a alguien que de por sí ya viene inflamado no es muy buena idea porque además de torticero era traicionero por lo que no tardaría en vengarse para recuperar el respeto que le había arrebatado a tortazos el huevo una mañana sacaron muerto por el patio a un joven grumete de palos de la frontera ante las miradas serias y brazos cruzados de sus compañeros de navío apareció degollado entre dos de los pabellones franceses como nadie vio nada pese a nuestras quejas y malas caras muy poco pudieron hacer al respecto los ingleses aparte de registrar los pabellones y confiscar cualquier objeto lesivo punzante más le hubiese valido porque el incidente en con o la animadversión de los presos españoles hacia nuestros supuestos aliados cuando los del navío monarca que es donde servía aquel desdichado se enteraron de la muerte del grumete indagaron a los que ya llevábamos más tiempo sobre quién pudo haberlo asesinado y todos señalaron como responsable al marsellés aunque no estuvieran seguros también les advirtieron que anduvieran con cuidado que si se amotinaban o causaban gran alboroto los ingleses no vacilarían en encerrarlos a todos en el agujero y que de allí no se salía entero así los siguientes días tras la desaparición del grumete se palpaba un ambiente más que tenso en el patio los ingleses que ya estaban al tanto de la situación a través de sus confidentes doblaron la seguridad temiendo un motín la mayoría de los marineros que servían en la flota del ángara eran andaluces casi todos adiestrados en las malas artes de la calle un gran número de ellos habían sido enrolados en levas de entre los malhechores que querían evitar la cárcel como se puede imaginar vuestra excelencia bromeaban bien poco cuando iban pasados de aguardiente los franceses como se daban cuenta de las miradas de odio de los andaluces no saban acercarse al lado donde nos encontrábamos uno de ellos hizo el ademán y al notar los movimientos que hacían los nuestros dio media vuelta y se alejó a toda prisa así pasaron cuatro o cinco días hasta que los andaluces iniciaron una campaña de provocaciones a estos los acaudillaba un tipo osco y desequilibrado que llamaban el jerezano y del que hablaré con más detalles llegado el momento por los encontronazos que tendría con el tiempo después lo primero que hicieron fue lanzar pelotas de barro a cualquier francés que pasara por allí cerca entre los compatriotas de ambas nacionalidades se había establecido de manera tácita un pedazo de terreno neutral que nadie atravesaba al oeste quedaban los españoles y al este los franceses si alguno de los franceses rondaba por allí le arrojaban una bola de fango y si acertaban a darle el francés les devolvía una sarta de insultos los españoles le hacían burlas y le invitaban muy envalentonados a que se acercara aduciendo que no entendían muy bien lo que el francés estaba objetando vente para acá franchute que no te oímos ven y nos lo dices a la cara le repetían le hacían señas con las manos para que se aproximara más pero ninguno mordió el anzuelo en una ocasión los más bravucones de entre los franceses corrieron a amparar a un zaherido mostraban la intención de responder con puñadas al agraviado y respondían con insultos y gestos obscenos pero como los andaluces entre ellos el huevo no retrocedían pese a que no les superaban en número los vascos también se unieron a las bravuconadas y a los vascos los gallegos y los de otras partes de españa también os vamos a sacar las entrañas malditos franceses vaticinaban los nuestros todos asumían que si no mostrábamos interés en aquella situación tan decisiva podrían ser considerados unos cobardes la tensión llegó a límites alarmantes cuando otro grupo más numeroso de franceses también se ofreció a participar en la gresca equilibrando las fuerzas puta en espocnol en culés gritaban haciendo aspavientos nuestros vecinos seguramente intuían que si los considerábamos pusilánimes podríamos llegar a abusar de ellos en un futuro y hacerles pagar bien caro las pasadas afrentas ambas facciones mostraban su arrojo por medio de imprecaciones inverosímiles y escupitajos al suelo se exacerbaban mutuamente a desgañitadas y cada vez la distancia que impedía las agresiones se cerraba no les separarían más de diez pies cuando dos pelotones de unos diez soldados ingleses cada uno irrumpieron en mitad de la escena y formaron un par de líneas con fusileros que apuntaban a ambos lados el oficial que los dirigía los advirtió sin pestañear lo más mínimo que daría la orden de abrir fuego si alguno daba un paso al frente esta nueva amenaza hizo que se les bajaran los humos a los contendientes y regresara paulatinamente cada uno a su rincón vámonos jerezano no merece la pena sentenciaba el huevo sujetándole del brazo para llevárselo hacia atrás me voy a cagar en las putas que parieron a estos franceses esto no va a quedar así amenazaba al jerezano con voz cascada mientras alzaba la cara de rabia esa misma noche el jerezano arengó a un buen número de españoles dentro de los muros de la prisión había que hacer algo al respecto dar su merecido a los franceses pasando por encima de los ingleses si hiciera falta un motín en toda regla se estaba fraguando y tomando forma con la anuencia de aquellos marineros que provenían de los bajos fondos pero acaso alguien se paró a pensar en cuáles serían las consecuencias de verdad eran tan ingenuos como para creer que los ingleses no harían nada para dominar nuestra bruta animosidad tan seguro estaban de que nuestros captores no contaban con confidentes dentro de las celdas los que estaban ebrios de aguardiente consentían los más sensatos no hablaban tan sólo apretaban los dientes y vislumbraban el desastre filas de españoles pendiendo de una soga acaso nadie iba a hacerles recapacitar pese a que el clima aún en pleno marzo era bastante desapacible ya me había recuperado de mis alucinaciones y de la pelagra desde pequeño he sido una persona bastante robusta y a mis 17 años era alto y de amplias hechuras como un marinero curtido en la mar sin embargo ante la proliferación de presos la calidad de la comida no era la de antes y lo fuimos percibiendo conforme se nos acababan nuestras ganancias con el negocio de las ratas el rancho olía a rancio la mayoría de las veces y el pan contenía gusanos y moho o estaba hecho un mendrugo por aquellos días de beligerancia con nuestros compañeros de prisión una gran parte de los marineros de la flota de lángara pereció de la extraña enfermedad antes mencionada a falta de reconocer su nombre verdadero la apodábamos como la fiebre traicionera pues sus síntomas eran muy livianos al principio empezaba con un ligero malestar y leves mareos para luego convertirse en una intensa fiebre terciana a poco de pasar la fiebre el enfermo parecía recuperado y lo veías incorporarse y hacer vida normal sin embargo a los dos días la fiebre regresaba con más virulencia que antes y el enfermo en la mayor parte de los casos fallecía súbitamente otros se vieron afectados por infecciones pulmonares y como gran cantidad de marineros todavía por esas fechas no se atrevía a salir de los pabellones por el frío inhóspito allí acababan casi todos los infectados cada semana la epidemia reclamaba la vida de 10 o 12 de los nuestros se empezó a generalizar la idea de que si te llevaban al hospital aún era peor pues estos no duraban allí ni una semana vivos así que cuando el cirujano de la prisión pasaba revista por los pabellones para tratar de segregar a los enfermos de los sanos a fin de controlar la epidemia muchos simulaban encontrarse bien otros enfermos en cambio no contaban con la misma suerte que los afectados por las infecciones pulmonares porque presentaban un rostro enrojecido así que inmediatamente los movían de lugar por mucho que perjuraran con voces y aspavientos que gozaban de buena salud en uno de los buques que bloqueaba gibraltar se había iniciado un brote de viruela y pese a que muchos de los soldados que se encontraban enfermos en aquel tiempo fueron intercambiados por presos británicos en el campo de san roque alguno debió quedarse con la enfermedad aún por desarrollar de enfermedades allí había para escoger y una tarde que regresaba de la empalizada después de gastarme los pocos peniques que me quedaban en una hogaza de pan de centeno caía agotado en el coi al verme llegar fandiño me colocó la mano en la frente y me preguntó martín enfermaste pues anda con cuidado que la mañana pasarán revista que no te atrapen si quieres vivir para contarlo efectivamente el cirujano un hombre anciano y encorvado apareció por allí con un par de soldados y me preguntó si me podía incorporar atendía sus órdenes y me puse erguido de acuerdo puedes seguir echado este está bien a los tres días me sentía otra vez con fuerzas con lo que deduje que de ahí a varios días sucumbiría a la fiebre traicionera me puse a rezar a la virgen de hiciar y al día siguiente que era domingo como recibiríamos la visita del capellán pedí la confesión como hizo mi amigo agustín la esquíbar en su día cuando estuvimos encerrados en la bodega del pontón ya casi me había resignado si he de morir al menos moriré confesado pensaba a pesar de aceptar mi realidad en cierto modo la idea de morir me llenaba de rabia porque acudieron a mis recuerdos las palabras de mi madre lo único que vas a conseguir es que te maten las palabras de mi madre lo único que vas a conseguir con el